Hola, chicos de tercero. Hoy vamos a estudiar los sufijos, todos con el libro abierto que vamos a empezar. Os remito a la página 111. Vamos a ver un vídeo pequeñito, explicativo de lo que son los sufijos. Los sufijos. Los sufijos son terminaciones que añadimos al final de una palabra para formar otra. Por ejemplo, avispa, avispero. Avispa se refiere al insecto, pero si le añadimos el sufijo ero, cambia de significado a casa de avispas. Esto es lo que llamamos palabras derivadas, pues la palabra avispero viene de avispa. Muy bien, pues ya lo hemos escuchado y ahora todos en la página 111 vemos que nuestro título es Palabras derivadas los sufijos. Juntos vamos a leer el recuadro verde que tendremos que escribir en nuestro cuaderno. Añadiendo sufijos a otras palabras formamos palabras derivadas. Algunos sufijos son ero, era, ería, ista, ita, oso, osa, hable, illo, illa, ito, iado. Por ejemplo, mejor, mejorable. Libro, librero. Y ahora, para que todos lo entendamos mejor, vamos a abrir un ejercicio digital donde haremos distintos ejemplos. De la palabra favor añadiremos uno de estas terminaciones y se nos convertirá en la palabra favorable. Vamos a la de abajo. De la palabra manejar, manejable. De la palabra reloj, relojero. De la palabra concierto, concertista. De peligro, peligroso. De maravilla, maravilloso. De mar marino, marinero. De cartero, de anestesia, anestesista. Muy bien, hemos comprobado que lo tenemos bien. Ahora, poco a poco y despacito, con buena letra y fijándonos muy bien en todo lo que escribimos, empezamos por el ejercicio número uno. A continuación pasamos al dos, pasamos al tres y terminamos con el cuatro. Si hay algo que no entendéis, podéis preguntar a alguien que tengáis al lado o, si no tenéis a nadie que os pueda ayudar, lo dejamos para cuando volvamos todos a clase. Hasta otro vídeo.